¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo análisis de las novedades que tenemos en el banner latino, ya confirmado, es un banner de 6 steps, era lo que esperábamos, y bueno, se filtraron algunas de las stats y tal, los apondré, pero bueno, viene ya el banner, a ver, no están a la altura de los superstar, era algo que está claro, hemos vuelto un poco a la época del año pasado, el de año pasado también los samuráis, sinceramente creo que valía a que el Matsuyama ya está, el resto nada, y hablo de los del séptimo aniversario de verano, o sea, los de diciembre está en Tsubasa y tal, pero justo hay poco, pero bueno, antes os hago la promoción, en mi descripción tenéis varios links, unos para hacer los libros de mi canal y apoyar mi contenido, otros para uniros al Discord, solemos hablar de todo y tal, y luego si no tenéis las cuentas Fresh de Vegita, son cuentas nivel 1, con muchísimas Dream Balls y tickets, 6.700 Dream Balls, por 15 dólares tenéis su Telegram, su Discord en la descripción del vídeo, en pantalla, decís que es de mi parte, de eso, toda la historia sin farmear, para que hagáis el equipo meta, como queráis, a vuestro gusto, bueno, si nos vamos in-game, tenemos el banner ya anunciado, el 19 próximamente, alguna noticia más, pero bueno, banner brasileño, equipación nueva, nuevas historias, nueva historia también, y partiditos en Next Dream, estas son las novedades, tenemos un poquito más, lleva una sopa encima épica, a ver, latinos, 6 steps, y luego lo nuevo que tienen estos banners de aniversario es que en el séptimo step se multiplica por 3 la probabilidad de cada uno, en vez de tener un 0,42, tienen 1,32, es la suma total, creo, me parece, por 3, que tendría cada uno, así que bueno, yo he visto a mucha gente irse al pit igualmente, es un poco banner trampa, que parece que es más, pero bueno, para que salgan lo de siempre, Santana rojo, 50.000, 51.000 de ataque, 30.000 de defensa, 54.000 de físico, creo que de Chilena pilla buenos números, pero el resto es un poco tronco, pero de Chilena pillaba parecido a los Dreamfest, con toda activa, a los holandeses, no a los Superstar, pero a los holandeses sí que tiraba lo mismo, me parece, creo que pillaba hasta 170 y pico, así que no chuta nada mal, cuando el rival elige el bloqueaje se mete más 10, recibe el balón alto 70%, técnicas balón alto más 10, evita bloqueo y tiene tenacidad, o sea, es solo contra porteros de bloqueaje, que bueno, ahora han sacado a Gino, así que contra Gino, pues, Gino en sí le ganaría, en sí le saca más números a Gino, un poco más, pero por ser rojo, básicamente se mete ese, creo que es un 25% extra, entonces le ganaría, y nada, viene sin escudito, bueno, con uno, así que yo le pondría dos Chilenas por si acaso, tal, está bien, o sea, si pillas esos números, pues sirve de cono delantero, pero ya está, Casagrande azul, las Team Skills son de 25%, a estos no les han puesto, parece que solo los Superstar van a entrar nuevas, porque, no sé, habéis visto, a ver si es verdad que son 5 color de cada uno, que ahora mismo si tienes que usar a Karchi y a Schneider no tiene sentido, tendrías que poner 5 verdes, 5 azules, y en el equipo alemán, y te meterías un 2% extra en cada uno, pero bueno, estamos viendo el Casagrande, el duelo es más 20%, bloquea una técnica, cuando pierde el duelo mete menos 5, y yo creo que sirve si te vas a hacer el equipo latino, ah, no sé si sacarán Superestrellas del equipo latino, parece que es un banner que viene todos los meses, o bueno, si empiezan a sacarlo así, parece que se vendrá todos los meses, así que va a estar bastante roto, pues igual vienen, no lo sé, pero bueno, si te quieres hacer un equipo latino, te vendría, te hace falta así o así, ese más 2 extra, se mete 30%, y bueno, no pilla números de cono, pero tampoco pilla números top, que he estado viendo, no es tan mal, con 33.000 de ataque, 50.000 de defensa, 48.000 de físico, flojito, ¿no? Y Alberto también es rojo, 39.000 de ataque, 54.000 de defensa, 52.000 de físico, cohesión, 25%, tiene asistencia del 60%, solo 60% es un poquito bajo, la verdad, bloqueo S, entrada S, interese, pase S, 521, 517, bueno, son flojillos, ahora mismo hay técnicas de 550, o sea, imaginar, cuando un aliado ejecuta un autointer, el bond este de autointer no lo entiendo, porque no lo han hecho como para que se active in-game, y es como un vínculo que tienes que activar, y no traen bond, o sea, al final, hay algunos que traen bond y autointer, como el Higao Adrine Collection, el Soga Adrine Collection, estos solo traen autointer y te vas a quitar el bond, no sé, lo tienen que poner como extra, porque no tiene mucho sentido, como en los viejos tiempos, ahora lo han puesto como bond, y es un poco turra, es la verdad, 30 dreambols, 40 dreambols, 50 dreambols, un SSR, por dos SSR, uno nuevo en el último, vamos a ver el SSR garantizado, ¿cuánto es cada uno? Bueno, Santanae, estos vienen con 0.42, y luego la pool, vaya morralla tú, hay muchísimo jugador, vale, están los del SkyJets esos, ¿cómo? Me he saltado lo del SSR, esta es la pool, vale, serían hasta aquí, esta es la normal 6%, vale, por lo de siempre, básicamente, así es, vamos a echar la de hoy, la gratis de hoy, a ver si nos toca algo, y luego os enseño ya las stats de los latinos, vamos, pa, alguna cosilla buena, no sé, alguno que no tenga, o alguna técnica decente, vale, va a ser uno, wow, y en Tsubasa, me están ya filtradas las stats, este es Alberto, a ver, Alberto, pues nada, 18.000 de regate, 18.000 de pase, 19.000 de entrada, esto sería ya con el bondari break y todo, así que tendría como unos 2.000 menos, podemos echar unos 17.000 de entrada, 17.000 de bloqueo, 17.000 de intercepción, 17.000 rapidez, 18.000 potencia, 17.000 técnica, ahora sí, stats flojitas, tiene la asistencia, como hemos dicho, el bond autointer, se mete más 20, y bloquea una técnica, tengo luego las del Rock Frog, que le echamos un vistazo, casa grande, casa grande de stats, pues nada, unos 13.000 regate, 13.000 pase, 15.000 de entrada, 16.000 de bloqueo, 15.000 de intercepción, 16.000 rapidez, 17.000 potencia, técnica 16.000, se mete 30%, si sí que es verdad, se mete el 20% de stamina killer, bloquea una técnica, S más 2, también eso para el equipo latino sí que viene bien, pero el banner me parece bastante flojo, la verdad, Santana sí que pillaba los números buenos, Santana tenía un montón de... tenía 17.000 de regate, 19.000 tiro, pase 12.000, entrada 11.000 puntos, intercepción, nada, de defensa es malísimo, rapidez, 18.000 puntos, potencia 18.000, técnica 18.000, se mete más 10 contra bloqueo, blocajes, más 10 a las chilenas, tenacidad, evita que bloquee una técnica, y las otras... aquí tenemos estas son las mejores, para mí, ahora mismo tenemos Alcalde que pilla 700, 710 en todo, creo, en entrada Inter, bloqueo pilla 700 y Piu, pilla todo lo mismo, este llega a apenas lo máximo 620, tiene que ser contra europeos, es bastante malo, la verdad, el Alberto, Santana pilla con la chilena, con la chilena que trae, si usa blocaje, el portero 777, o sea, pilla el mismo remate que... que los holandeses, que los nigerianos, que... que los daneses, el Santana tú con la chilena, o sea, prácticamente estos tiraban peor que los holandeses nuevos, que el Stigin y Bryan, y Santana con el chilena tira igual que Stigin, con su tiro normal, así que Santana está bastante bien, la verdad, de cono, no está mal, para meter a los puertos de ahora, yo creo que vas bien, a Junior le metes gol, en el resto hay que decir que es un cono, o sea, es malísimo, stats de regate pasen malísimas, defensa un nulo, o sea, nulo total, malísimo, es una especie de paz central y ya está, y luego tenemos Casagrande, que es lo mismo que Alberto, lo que más pilla el bloqueo, 642, pues no está tan tan mal, pero el resto también, un poco flojo, este sí que, Alberto es que para rellenar no sirve, tío, porque no sé qué va a hacer, este en cambio, pues mete el extra, y haces también a Killer, y Santana, pues eso no está mal, ahora mismo estamos hablando de lo de siempre, ¿merece la pena lanzar? Pues si vas al latinos igual sí, o sea, si vas al Japón europeo, eso es una tontería, ahora mismo, los europeos tienen que rascar todo lo que puedan, sobre todo los que van alemanes, porque están sacando todo, guardar solo para el Müller, acaso, y los japoneses no han sacado nada, así que a esperar, estos no sirven para mucho, a la gente, espero que os haya gustado el vídeo, un placer, y hasta la próxima, ¡Aguro!